Especial Kit Maldita moda Qué más que te juro que me va a ir pésimo para este programa Te gustó la quesaza, ¿viste? Ya No, si no me arranco Yo no soy de aquellas que va a Estados Unidos a comprarse la ropa A mí me gusta la chaqueta de cuero en todas sus versiones Yo creo que lo más caro que tengo es la falda Cada semana nuestras celebridades dan la pelea para estar bien vestidos De hecho, algunos invierten en asesor de imagen, gimnasio, maquillaje o estilistas Así como recordando sus mejores tiempos llegó Pilar Jarpa a un evento Y sin duda ella es una clara exponente de la moda, estilo y las pasarelas de los 90 Y bueno, mientras yo le preguntaba por algunos datos para cuidar su cabello Ella me confesó uno de sus secretos mejor guardados Ponga atención Yo tengo entendido que se tiene que lavar cada 8 días para que tenga un buen pelo ¿Es así? No No Usted tiene que ir a Gato, hacerse masajito y cuidarse el pelo Ahí está mi horror ¿No es rubia natural? Ah, ¿no eres rubia natural? No Ay, no gallo Ve si no todo lo que brilla es oro Pero bueno, aquí con ustedes el estiloso look de la top model Pilar Jarpa ¿Está roto porque es así o usted con lo corto? ¿Por qué así? Porque vienen muchos los jeans gastados, los jeans boyfriend, los chatados, digamos Hippie Cheek, sí, totalmente suelta, como ad hoc de un evento La musa con serpiente va a salir del clásico negro Le pongo un color gris ¿Color gris? ¿Este es de alguna marca en especial? Botero Con un solo botón Sí, me acomoda Sí Pero nunca me lo broche, siempre lo tengo así abierto Perfecto No es la típica que te llega acá, no Me gusta un poquito más su vida De color que ilumine mucho más Bien dicen por ahí que el bendito canje salva a muchas famosas para los eventos Aunque para la próxima Eliana Albacete hay que asegurarse que la chalita sea de su numerito ¿Eso es madera, madera? Sí, es madera, madera Permiso, permiso, permiso Mire, madera, toco madera dijo Rafael Tenemos piel, pellejito para algunos Y está hacia arriba, bien depiladita Depiladita, que es importante Y lo más importante, sin media Faldita Ah, pero esto es arriba de la cadera Sí, así es Abotonada Teóricamente según las blogueras de modas usan las faldas abotonadas Y arriba una... Un body Un body Especial kit Magnita moda Oye, yo no soy de aquellas que va a Estados Unidos a comprarse la ropa Ni con diseñadores, no, no, no Agarro un vestido, lo veo, me gusta y me lo pongo Muy bien Y este es el automóvil Ah, que me queda perfecto Y le digo, pero mire, mire el calce, mire la cintura Mire esas piernas, pero por favor, mire todo el cuerpo que tiene Titi Tiendo a vestirme siempre de negro Y hoy dije, voy a poner algo diferente Tan elegante Y mucho brillo, así que es una cosa así como más relajada Terciopelo, ¿no? Sí, 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 creo que es terciopelo Sí ¿Lo compro acá en Chile? También en Chile, así como te digo yo, la verdad es que busco lo que me quede bien ¿Por qué usted debería ser la mejor elegida esta noche? ¿Por qué? Porque me veo regia, porque me esmeré en vestirme y porque nunca me he elegido, así que espero ganar hoy día Lo cierto es que a Titi no le gusta gastar en marcas de lujo, sin embargo, a su pareja, Pato Torres, parece que sí Porque mire el reloj que andaba trayendo Lo quiero sorprender Me quiso sorprender Un cartier, estamos hablando aquí, 53 millones de pesos No, no Ojalá, porque lo vendo Pero, ¿qué me dice de su look italiano? Igual tenés hambre, Pato Torres Ah, sí, así veo ¿Es alguna marca en especial su traje esta noche? Sí, pero no le hago propaganda a ninguna marca Fantástico, porque si no pagaron canje, que se vayan al carajo Se vayan al carajo, lógico Eso sí, si quieren que yo nombre, me visten Y el zapato es italiano Eso es lo único que te puedo decir, soy italiano Torrillo es el verdadero bello de Patricio Torrillo Y como estamos en la Onda Kids, le pregunté cómo era el look de su personaje, Eglantina Morrison La Eglantina sí que es fina Ella se veía muy elegante Muy elegante, muy elegante Solo con piel de cardán Ejemplo, yo me acuerdo del collar ese, ¿cómo lo elegía la Eglantina? ¿Cómo lo eligió ella? Esa era cosa de su propia elección, claro ¿Tenía un look más italiano? Ella era ciudadana del mundo, sé que podía tener de Italia, de Alemania, de Estados Unidos Hace un pupurrí Hace un pupurrí de cosas Y con el look de Patricio Torres me voy directamente donde mi compañera Belén Sánchez Quien se encuentra en este momento en la Unión Civil de Nicanor Bravo Vamos Así es, Giro, porque aquí llegaron todas las musas de Nicanor Bravo Diana Boloco, Lucía López, Carla Constant, que se veía preciosa Vamos a verlo Tal cual, Carlita se veía realmente increíble con sus cinco meses de embarazo Me siento cómoda, me siento linda Y nada, feliz de venir a compartir con los novios ¿Y las joyas también? ¿Bien como combinadas con el vestido? Sí, tratar de buscar algo que se viera muy bonito Pero además, sencillo, bien, cómodo Yo creo que el vestido, te juro, yo me encuentro que lo hace todo Especial Kitsch Una mujer que sabe de escote es la abocada Macarena Venegas Quien combinó su elegante vestido con joyas Oliver Weber Anillo, aros y collar por la suma de 285 mil pesos Tú tienes algo muy sensual atrás, ¿podemos hacer la espalda? Ah, sí Espalda que te pongo Tupenda Te pasaste, gracias chiquillo Fiel a su estilo sevillano, llegó Eva Gómez De la tienda de Fiera, se llama, la de Pamela Díaz Es una peineta andaluza que me traje de España Y los zapatos son de patoreo Y el pelo me lo hizo Pamela de la peluquería niña No lo puedo dejar de decir porque nos costó la misma vida hacer este moño Oye, y este toque, me imagino como que tú se sentís identificada Como que es como relajado, es el largo pero no el largo Uno se puede mover más cómodo Así que, nada Y me imaginé que como es un matrimonio diseñador y todo Uno podía tomarse ciertas licencias Así que, me las tomé todas las licencias que podía tomarme Con ella, Krishna de Caso, yo me pregunto ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Cuál es su secreto para estar tan bella? Para eso, no tengo una respuesta por ahora Pero sí, ¿quién la viste así de elegante y glamorosa? Es de una tienda, fíjate, del mío hábito De la Maca Parodi, que siempre me acompaña Lleva harto años trabajando conmigo Así que, no podía andar con otra cosa hoy día De la maquita absolutamente, del mío hábito Y mis joyas son Oliver Bell Me identifico un poco con algo no tan ceñido al cuerpo Ni con tanto tajo Sin más que malo, no viene a un matrimonio, no viene a una gala Los zapatos, son brillitos, ¿cierto? Sí, tienen brillitos También estaba su hermanita, Yuyuniz Simplemente preciosa Oye, ¿y algún secretito para ponerse? Por ejemplo, este vestido tan señor Eh, no Ir a practicar yoga en la mañana Después comer saludable Y mucha actitud Uy, bien sensual, porque ahí tenía un tajo, ¿bien? Sí, pues ¿Y nuances? Sí, bueno, la feminidad hay que lucirla Y la belleza hay que compartirla ¿Y los zapatos? Los zapatos, sí, son boninos Siempre me encantan los zapatos boninos Son los zapatos españoles Calzan muy bien y son muy cómodos Sobre todo cuando son altos Conviene andar con un buen zapato La invitación a este evento La invitación a este evento decía que los presentes Debían vestir de blanco y negro Y Lucía López se veía realmente hermosa con esos tonos Es un vestido mío, pero elegí en Matilda Y es donde me gusta encontrar los vestidos Y bueno, los accesorios son negros Para no efectivamente venir a entrar de blanco Porque uno no sabe cómo van a estar los novios ¿Y qué me dice de su calzado? ¿Y los zapatos son vía uno? Bonitos zapatos negros Con un fondo rojo ¿De qué? ¿Cuál es la tela? Esta es como, no sé Es una tela como atorciopelada Pero no sé exactamente qué tela habrán usado Cristian Sánchez Llegó acompañado de su flamante esposa Y como siempre Lucía impecable Con su traje negro de Sergio Arias Avaluado en un millón de pesos ¿Qué tal es esto? Eh... Estupendo ¿Encontrá ahí? Sí No, pero tú decís esa cuestión Y después el panelista ya en el estudio No, a ti nunca, pero nunca Empecé con la pesadeza y la cuestión Imposible, imposible Sergio Arias Sí, Sergio Arias, sí Como siempre ¿Una pelchita que encontraste ahí? Sí Lo que pasa es que La verdad es que intenté ponerme un diseño De Nicanor Bravo Pero no me ocupo Entonces por eso opté por esto Que es más tradicional Diana Boloco con su traje negro Y seguido al cuerpo Se robó todas las miradas Y su abrigo de piel sintético De leopardo No pasó desapercibido Este es un vestido que estaba en mi closet ¿Reciclando y te hará? Sí, me lo he puesto Ponte eso Me lo he puesto en programas también ¿En vértigo? Eh... ¿En vértigo parece que fue? Sí, perdón Oye, este es el aparte También el mío Es falso, sí Muy falso Pero suavecito Mira, tócalo Es de Rapsodio este Ah, pero el otro día Diana fue a otro evento Vestida con la nueva tendencia De los famosos ¿Qué le parece? Me gusta mezclar Me gusta mezclar En la zapatilla Me encanta ahora ¿Verdad? Se está usando mucho Y me encanta mezclar la zapatilla Con cualquier outfit Para el día Eso, pues mi chaqueta de cuero infantable Y este vestido Que es un poquito más formal Para la ocasión Especial Kinch Maldita moda ¿Usted sabía que Sergio Lagos Es fanático de los Simpsons? De hecho Los llevaba en su ropa interior Pero parece Que se los puso al revés Pero no se preocupe Porque yo Cambiaré de posición la imagen Ahí sí, pues Sergio Es lo primero que encontré Lo primero Estiré el brazo Y saqué lo primero que pille Pero su amada esposa Siempre bella y estilosa Combinó distintos estilos Y épocas Tu chaqueta que tenemos ahora Es como media ochentera Tiene más El brillo Igual la moda es como cíclica también Sí, pues cíclica Y al final La idea es La idea es como No usar lo que está de moda Sino que lo que te queda bien Y rescatar de distintas épocas Lo que te gusta Y lo que Tiene que ver con tu Con tu personalidad Porque uno no puede andar disfrazado O sea, tenés que sentirte como A Jordi me lo encontré La avant-premier de la película En la gama de los grises Y para mí Lo que se ponga Le queda perfecto Yo no sé muy preocupar Estos colores Hasta horas del día Estamos en la noche Partiendo Partamos por el calzado Básicamente Tenemos un calzado café ¿Alguna marca en especial, Jordi? Pato de balo Esto es un pantalón Que me compré En el extranjero Precisamente por eso Por eso es que Cuando uno tiene que usar pitillo Tiene que potenciar Lo poco que tiene Y disimular Lo que a uno le sobra ¿Cuál sería lo que tiene que disimular Y lo que le sobra? Las patas canarios, pues Ya, perfecto Simularla O sea, el pitillo Si no es para las personas Como nosotros Que seamos las patas flacas Sí Yo encuentro que ayudar Bueno, siguiendo ese río Tenemos lo que es el gilet Que me lo compré en una liquidación En Miami Hace como 10 años atrás Hoy está como nuevo Y todavía me abrocha ¿Tú puedes creer Que peso hace 30 años Los mismos kilos? ¿Cuánto peso usted? 74 ¿74 kilos? Hace Hace Desde los 18 años Que peso Los mismos 74 kilos ¿Qué bien? Qué fuerte Nachito Gutiérrez Es como el niño bueno De los eventos Siempre ordenado Bien combinado Y muy elegante Es un pantalón Que el otro día Que me dijeron Que tiene una franja Es más pitillo Que el otro Va con un zapato negro Por supuesto Mira Con el borde rojo Que son del pato arevalo Y esta chaqueta Como ya es más veraniego Lo ocupé Para que no chocara Que me dijeron Ustedes saben la técnica Para que no peleara El celeste Una camisa Con el celeste gris De la chaqueta Me puse una camisa blanca Para que quedara el color Como ahí a la vista ¿Qué te parece? Y combina con el pantalón Pero ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cierto? Sí ¿Usted la recuerda a ella? La guapa actriz De la serie ochentera Los archivos del cardenal Daniela Ramírez Y mire Lo elegante que andaba esa noche ¿Por qué lo eligió este vestido? Porque lo encontré tan bonito Encontré que es delicado Que tiene estos detalles Y me gusta como me queda En realidad Porque tengo una espalda Un poco grande Entonces se ve en los hombros Y me gusta que Quedó Permiso Yo con todo respeto Permiso Es como una mostacilla ¿No? Algo así podemos llamar Claro Es que yo en el fondo Le explico Le trato de explicar un poco A la señora que está en la casa Y que no Es mostacilla Que no la ve En presencia Es una mostacilla Por último Quiero mostrar la parte de atrás Del vestido Porque esto se trata Maldita Vamos a mostrarle a la gente Todo Cómo es Que Básicamente todo esto Ajustado a la parte de arriba Y lo que Un poco griego ¿No? ¿No? Algo así Un poquito griego Sí En este look No tengo mucho que decir Mejor Que el mismo actor Íñigo Urrutia Le cuente Sé que esas que están usando Con un solo botón Y aquí Íñigo está totalmente de la moda Sí, parece que estoy de la moda Si tú lo dices Tú sabrás mejor que yo Que te mueven esto Hoy día no tenía nada Planchado así Chao No son baratos Pero están muy bien hechos Y duran mucho Eso es lo bueno De esta mano Con zapatos Sí, pues hecho a mano Y con esa calidad Son cruces al revés Sí O esta quedó así Ah, no No, pueden ser al revés en realidad Pero no tienen ningún significado especial en realidad Ni siquiera Ni católico Ni Ni contra lo católico Y la actriz Luz Valdivieso En el mismo evento Se veía espectacular Con un enterito negro Es de alguna Una campaña que hice Y cuando Como que las chiquillas Que te visten De repente la chuntan Entonces uno se deja las cosas Para que Para usarlas Para este tipo de eventos Aunque lo más llamativo Fue su cartera Fluor De color naranjo El detalle es la cartera Sí, la cartera Pero bien fluor la cartera Es fina igual Así que Bueno, aquí la llamamos Es fina, la podemos mostrar Sí ¿Qué marca es? No sé, no tengo idea Pero me costó bien cara Así que yo creo que es fina La lata es que Caché que ahora que La ven ustedes Ya no la puedo usar más La pobre cartera ¿Por qué? Porque no Porque la freguemos O sea, la usáis para un evento Le fregamos el look Uno la usa para un evento Y ya Eso no Eso no Son de Brasil Estos zapatos son cómodos Que es lo más importante Sí, son blanditos Tienen como un colchoncito interno Este amigo me lo regaló mi marido Hace poco Para mi cumpleaños ¿Y amás? Sí Sí, y muy moderno ¿Ves tú? Sin duda la moda no tiene época Y claro está Que las tendencias van y vienen Y muchos famosos Las combinan según sus gustos Y preferencias Pero ojo Usted debe tener en cuenta Su altura Su cuerpo Y hasta el color de piel Para así Ser elegido El mejor vestido De la semana Acá En Maldita Moda Especial Kits ¡Maldita Moda! ¡Qué paciencia tiene Giro y Belén Que tienen que ir a recorrer todos Santiago Para ver a veces semejante Pero vamos a partir en buena Si nos vamos calentando de a poquito Para lo que viene después Raquel Para mirar en mala Raquel, usted que se le haga lucha Usted que se le puede ¡Paulina! ¿Ah? ¿Si vamos a partir ya? Sí ¿Pero conmigo? Claro 45 segundos para tu mejor vestida O vestido de la semana Desde ahora ya El mejor Ah, elegí a Jordi Castel Jordi Castel es un chupado Que tiene estilo Siempre se viste elegante Estaba todo en gris Como él dijo Él reconoce que los pantalones pitillos Muy apretados Tenía que hacer un cuento Un chocking con la chaqueta Los zapatos en un café Bastante acorde Un café oscuro Un delay Lo único que a mí De repente me choca un poco De la camisa Que estaba un poco desordenada Pero para mí Con ese Paco Rabán Es el mejor vestido Para mí En lo personal Jordi Castel Muy buen ¿Qué te parece? La verdad que La camisa me molesta un poco Me encanta el truco De las botas Para las piernas delgadas Sí ¿Cómo se llaman? Las patas de canario De canario De pata canario Sí, sí De pata canario Es su look Es su estilo Mira Yo creo que hay una cosa Muy importante La moda Muere cuando aparece otra moda Y es muy rápido Y él siempre tiene un estilo Sí Cuando tú sacas tu estilo Siempre te ves bien Yo tengo como Me da un poco pena igual Porque Tengo la certeza Que nunca más en mi vida Voy a trabajar con un hombre más guapo Que Igual Y lo que le quería Invitar a todos los hombres En su casa Miren Tomen nota Estudien Y hablamos en dos meses más Porque aquí No hay ninguna Invergran inversión No, nada Aquí hay una persona Que sabe perfectamente Lo que le queda Y lo que no le queda Estilo Que a él El 99% de las costas Le quedan bien También es cierto Así es Me gustaría la toma De abajo de las piernas Que tú dices De piernas de De canario No, no Pero fíjate No, perdón Dale vuelta Miren las galletas Las galletas Las galletas Cuando se me marcan En las piernas Pero es porque Tiene un truco Él mismo lo comenta En el informe Hay un truco Dice Javier Sí Es porque tiene un truco ¿Cuál es? Yo quiero ese truco Yo quiero decir Yo le voy a llevar una bota Abajo Abajo lleva una bota ¿Qué es la recomendación? ¿Qué es la recomendación? No, no No, no ¿Qué es lo que es tan peor Que los pilosos? ¿Quién lo comentó? Javier La recomendación está bien Pero El gordito Chiquitito Bajito De pierna corta Gordita Yo no es bajito Que no trate de imitar ese look Porque no le va a quedar bien No No le va a cerrar el botón Del gelé Como dice Rubén Y el pitillo La moda es la moda Pero uno tiene que adaptarla A su propio moda Sí, mi amor Es un detalle Para que no Tu estilo Si lo importante es tu estilo Si no uno le ha hecho 20 Y anda con ché en la bota Mi amor El estilo comunica Y es un lenguaje Por lo tanto Si tú andas a la moda Como miles Que andan a la moda No comunicas nada Comunicas la tendencia actual Toda la razón Por eso yo ando flor hoy día En un Matías Hernán Que se viene para la primavera Pilar Sí Tu mejor vestida O vestido 45 segundos Desde ahora ya A mí me gustó mucho Eva Gómez Vuelvo a insistir Vuelvo a insistir En que el color negro Sigue siendo el color Que al 99% De las personas No favorece Es como Ella misma lo describió Es un estilo Cómodo Es un corte Ajustado al cuerpo De muy linda figura Con esos flecos Que son bastante españoles Que hacen juego Con esa peineta Que trajo De España También El peinado Bueno Yo creo que el resto Está de más Es decir lo mismo Sobre 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 ella Es una bella mujer Que me gusta mucho Como se ve Gracias Esa final Rubén A ver Si viene Si viene Si viene ¿Cómo hiciste el vestido De novia? ¿Cómo hiciste el vestido De novia? ¿Quién era? No, no era Y tú Ah, ya Bueno Eva Si bien tiene un cuerpo Espectacular Ella no es muy alta Por lo tanto Ese corte Ese corte aquí De los flecos Es un poquito Traicionero Segundo El zapato Que ella lleva Es un zapato Que tiene pulsera Por lo tanto Le acorta la pierna ¿Ya? El vestido Le queda ceñido Al cuerpo Maravilloso En ese cuerpo Que ella tiene Andalusa Porque es stretch Por lo tanto Ahí no hay mucho diseño Ni hay mucho nada Es simple Es un vestido simple Que para mí Me molesta ¿Quieres que te diga De dónde De la tienda De Pamela Díaz? Si Me molesta Este corte acá Que hace que se le vea La pierna Y hace que se vea Más pequeña Y el zapato Además Con pulsera Le acorta Aún más La pierna Quiero plantear Y se lo voy a plantear A la Tatiana Eva Es española Española Siempre Incluso cuando animaba Viña Siempre sostuvo Un pedacito De esa España En todo su diseño Entonces Eva está Como le gusta estar Digamos Con no Tatiana Como ella es Porque lo trae parte Con el Con la vaineta Que a mí No me gusta mucho Pero es mi opción Yo no me la pondría Pero Tatiana ¿Sabes una cosa? Yo me pondría una Están muy de moda Nuevamente los tocados Sí Pueden estar de moda Incluso para las madrinas Fíjate que Si usaron los 80 Todas las mujeres No iban Las madrinas Iban con sus tocados Casi como la novia En el tono del vestido Y vuelven Para que veas tú Que vuelve la moda Y está en el matrimonio De Nicanor Bravo Que tenía Un código de vestuario Muy específico Que era Blanco o negro Ella fue de negro El amor se convierte Casi Ella La de la galucha La del pueblo 45 segundos para ustedes Desde ahora Ya Mi mejor vestida de la semana Es Luz Valdivieso Quiero decir que Las actrices No son las que sacan El primer lugar Nunca En este tipo De Eventos Sobre todo Cuando no es El evento Ni chicha Ni limoná O sea No estamos hablando Ni de una alfombra roja Ni de un evento De la mañana Sino que Una Película En el fondo Cuando uno No sabe bien Que vestirse Y dice Chuta Que me pongo Para no hacer Ni mucho Ni poco Uso algo sobrio Le queda bien al cuerpo Uso un accesorio Que es la cartera Que creo que Es el mejor complemento Cuando uno va Bien sobria Y el look que se hizo De pelito corto Con chasquilla Me queda perfecto Y era La finalidad ¿Qué te parece? Tomando en consideración Lo que dice Javiera Que es que No sabemos Porque ahora hay eventos A toda hora Entonces ya uno no sabe Si va con shorts Si va con vestido largo Un par de detalles La verdad que es muy Afortunado Lo que ya lleva El que se tomó aquí Se prendió Para que no se le abra La blusa Se ve mal Te fijas Que se toma aquí No, no, no Mi amor Si, pero el escote Debe caer No prendérselo Con algo aquí Porque Para que no Ves que Está mal prendido Y sabes que A parte también Le queda largo Se ve genial Porque para mí Que es un pantalón Porque está pinzado Pero además Está confirmado Es un enterito Ok El pantalón Le queda largo Debería haber sido Al tobillo Y ese zapato Lo encuentro un poco Lo encuentro un poco Tosco la parte de atrás Para el conjunto Y peor con el pantalón Arrugaba Estuvimos conversando Sobre el enterito Son divinos El enterito es divino Como dices tú Pero te tiene que quedar Perfecto Porque te queda Corto de tiro Largo de tiro No, pero es que además Mi amor Cuando te sientas Aquí está muy bien de tiro Pero yo diría Que está largo de pierna Mira linda Pero mira Mira lo que te pasa Con el enterito Si, pues lo hicimos Entíricamente La otra vez Escúchame Si el enterito No tiene El Para que tú Te puedas sentar Duele No, duele 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 O simplemente El escote de acá Te queda atrás Como Imagínese usted En un matrimonio Con un enterito Corto de tiro Que sienta Como él No se puede parar Nunca más Ahí quedó Bien marchado Con los ojos Salieron por fuera Con los ojos Así como Igual yo siempre Valoro que las actrices Se preocupen Porque hay actrices Que ustedes saben No, actrices y actores Que No, de los actores Vamos a hacer Un capítulo especial Que ya Salvo en Rosas Decepciones No hay derechos Tatiana 45 segundos Su mejor vestida O vestido Desde ahora Ya Mi mejor vestida Es Pilar Jarpa Yo más que Más que decir De la mejor vestida De la semana Yo creo que Pilar Jarpa Es la mejor vestida Siempre Porque yo Cada vez que la he visto Para esa televisión O en algún evento Siempre Se ve muy bien Muy preocupada Los pantalones Con las gotas Los lentes Además que Yo siempre he dicho Que la mujer Que se viste Y le queda cómoda Y se siente bien La actitud Hace que se vea preciosa Es la actitud La que tiene Bueno Ella es modelo Obviamente la tiene Pero El mismo hecho De modelar Para el programa Se agradece Gracias Tatiana Rubén Antes de preguntarte Tu opinión Quiero confesar Que Pilar Jarpa Estaba en el mismo Colegio que yo Dos cursos Más abajo Una de tus musas O no Pilar Jarpa Bueno Pilar Es para mi Difícil hablar de ella Porque Fue mi musa Durante muchos años Y mi modelo de calce Además ¿Qué es ser modelo de calce Rubén Es para explicarle A la gente un poco Modelo de calce Es donde se prueba Todos los vestidos De la colección Que después van a usar Todas las modelos Que la odiaban Porque tenían que tener Su talla Yo también la odio Y si no No podían desfilar Y Paulina Tú no fuiste modelo De calce Nunca con esa Muy alta Ella Yo le hice Muchas cosas Yo no creo Tener el honor De llegar el título De musa Rubén Campos Pero Pero por favor Si también lo fuiste Imagínate Que Paulina Yo llego El 84 A Santiago Y el 85 La ha visto para Viña Imagínate Y llegando Siendo desconocido En Santiago O sea ¿Cómo fue tu primera Pilar Harpa? Pero por favor Ella fue Ella fue Ella me ayudó muchísimo En ese entonces Para yo poder ser Quien solo soy hoy Bueno Volviendo a Pilar Harpa Porque Pauline Que tuvo sus 45 segundos Y ya no vamos Ni a hablar de ella Es buena moza La casa Guapa Además tiene actitud A mí como dice la Tatiana Ella es una modelo De pasarela De alta costura Se nota Mira como baja la escalera Como si fuera A trabajar en la calle Corriente Ahora Yo De una patudez Sin nombre Lo mío Digamos Yo encuentro Que la extensión De pelo Ya estamos ya Ella no tiene Y entonces Que se saque el rubio O sea Muy rubia Muy rubia En este minuto Muy larga Pero ella no tiene Ella tiene mucho pelo Ella debería Y además es crepa Exacto Pero yo sé que Pilar Es muy amiga De Edgarda Que le aprovechamos De mandar un besito También Que es muy amigo tuyo Entonces Yo creo que ya estamos En el momento De hacer un escalonado Una cosa Un poco más moderna Pilar No sé que te parece a ti Yo creo que eso es difícil Porque para ella Su pelo es muy importante Igual Pero hay que deshacerse Su marca Uno tiene un montón De gente importante En la vida De la que se deshace Bueno No pasa nada Sabes que yo creo Que cuando ella vuelva Ella tuvo guagua Hace poquito Tiene cuatro guaguas O tres guaguas En muchos años Cuatro Y ella cuando vuelva Su peso Porque está todavía Con el peso Rubén a ese edad No puede ser tu modelo De calce No mi amor Pero tú sabes Que yo tengo las toales Y las sigo usando ¿Con ella? No, no con ella Porque yo ya tengo la base Tengo su cuerpo En mi oficina Ella es tu maniquí La sigue odiando Él es mi maniquí Ahora Te voy a contar una cosa Pilar Te voy a contar Algún secretillo Pilar Es muy Larga de talle Y corta de pierna Igual que yo Bueno, ¿viste? Contrario a lo mío ¿Por qué yo río? Contrario Que eres de pierna larga Linda Es una cuestión de proporciones Pilar Tú que también eres como larga Tú eres como yo Ahí va Me da larga De talle y cortita ¿Qué te parece Pilar? Yo la encuentro estupenda ¿No te parece que ahí en esa bajada? No, vaya parte la bajada Se le nota mucho las caderas ahí más anchas por el pantalón No, pero mi amor es porque Es la tele Es la tele Eran dos hermanas Pilar y Macarena Bueno, las dos estaban en mi colegio Voy a tener que sapear que era un colegio de chas ¿Qué colegio? Un colegio que ya no existe ¿Para qué lo vamos a resucitar? No, lo cerraron Sí Después de ver que las grandes glorias del colegio eran Pilar Jarpa y yo Dicieron cerrar el colegio ¡Ay, bueno, ahí más a tu altura! Hay colegios que tienen presidentes, senadores Bueno, mi colegio tenía Pilar Jarpa y a mí Lo cerraron Señor director Esta semana del terror Para mí, la mejor vestida o el mejor vestido es Saben que alguien me está ofreciendo dulce detrás de la cámara Así que voy a buscar dulce detrás de la cámara ¡Ahhh!